Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como ustedes pueden ver, obviamente vengo con mi cara muy lavada y es porque en el día de hoy me tengo que grabar, tengo que grabar muchas cosas porque la verdad es que he estado bastante perdida del canal y me tengo que sentar a grabar y dije, bueno, ¿por qué no empezar haciendo un video? Obviamente, como me tengo que maquillar, ¿por qué no me maquillo hablando con mis fabulosas y contándoles más o menos cosas que han pasado por el canal, bueno, que han pasado por el canal no, cosas que me han pasado a mí que han afectado un poco el canal y por eso es que he estado bastante tiempo desaparecida de lo que es subir videos, he estado más o menos en Instagram, pero he estado bastante desaparecida y realmente no he contado más o menos qué es lo que ha pasado y bueno, decidí sentarme, ir maquillándome e ir grabándoles todo el proceso e ir contándoles. Así que bueno, sin más dilación, señores, vamos a empezar. Obviamente, como usted entenderá, estamos en verano y hace bastante, bastante calor y usted dirá, ah, menos, hace calor, pero no te quitas el negro de encima, eso es una realidad. Así que yo me voy a amarrar un poco el cabello en lo que me maquillo, ¿verdad? Porque si hay una cosa que a mí me molesta es que el cabello me quede blanco o algo así por el, por el, por la base o por el maquillaje en general. Así que bueno, aparte del calor, es porque no me gusta que se vea el cabello blanco. En fin, así que bueno, voy a empezar. Yo tengo la cara hidratada, yo me puse el cero, yo me puse mi crema hidratante, realmente me la puse hace un par de horas. Y bueno, para empezar, como estamos en verano, señores, obviamente el sol te derrite el maquillaje, te da muchísimo calor, a veces el maquillaje molesta porque como hace tanto calor, uno no quiere estar ligero, no quiere tener nada pesado en el rostro. Entonces bueno, yo voy a hacer un maquillaje bastante ligero y digamos que ese es el maquillaje que yo uso casi siempre a la hora de grabar. Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué te estás poniendo en la cara? Hay gente que me pregunta incluso por la iluminación, bueno, aparte de que yo grabo, delante de una ventana, realmente hay, atrás de ustedes hay una ventana. Yo realmente a la hora de maquillarme, no solamente para grabar, sino que mi día a día, el maquillaje a mí me gusta más o menos sencillo. Ahora tengo, últimamente tengo la fiera como del globo, que me gusta que se vea el iluminador y muchas cosas, pero como estamos en verano, hay pasos que voy a omitir y hay productos que estoy omitiendo porque es que el calor se me cae. El calor no deja que uno se ponga más nada. Así que bueno, voy a empezar poniéndome esto. Esto es el Stroke Cream hidratante. Esto no es más que una, como una crema, oye los vecinos, como una crema hidratante que tiene un poco de brillito. Entonces, yo tengo ya mi cara hidratada, pero esto te da un extra de hidratación y aparte de eso, te deja como cierto brillito en el rostro. Entonces, yo me lo voy a poner, ¿verdad? Hay gente que se pone esto sola. Yo tengo un cabellito aquí que siempre está en el medio, pero es accesorio, no son los demás, es accesorio. Esto te da como un extra de iluminación en el rostro. Y la verdad es que con la base se ve bastante, bastante bien. Esto se absorbe bastante rápido, señores. Así que hay que trabajarlo rápido. Y huele. No sabía decir a qué huele. Huele como cuando uno entra a Sephora o como cuando uno entra al Duty Free, que huele como a muchos cosméticos juntos. Pues así más o menos es lo que huele. Entonces, esto se absorbe rápido, se seca bastante rápido. A veces, cuando hay mucho, mucho calor, te da una sensación como al principio como de aceitosa, pero ya eso se pasa rápido y ya. No tienes que preocuparte más del tema. Así que bueno, la base que me voy a poner, señores, porque sí, yo... Eso de yo maquillarme sin base, eso como que yo no lo entiendo. A mí no... Como que no me resulta. No me veo... No me gusta como me veo. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas imperfecciones, tengo pecas, tengo rojeces. Entonces, no me gusta. No me gusta. O yo me maquillo o no me maquillo en el lado. Obviamente sí. Por ejemplo, uso una base mucho más ligera cuando estamos en verano, porque realmente es necesario. En fin, la que voy a estar usando es esta, que es la 123 Perfect de Bourjois. Para mí esto es una base bastante, bastante ligera. Yo tengo la tonalidad... Esta es la tonalidad 51. Déjenme ver la tapa. La tonalidad 52 Vainilla. Es una tonalidad que es la más clara, si no me... Creo que... Creo que es la más clara. O cuando yo la compré, realmente era la más clara. No sé si ahora está la 51. No estoy muy segura. Pero esta es la tonalidad más clara y la verdad es que es una base que me gusta porque tiene pigmentos amarillos, morados y verdes. Y esto ayuda obviamente a neutralizar obviamente todas estas imperfecciones, los colores, quizás incluso las ojeras que tenemos en la piel. Así que bueno, me voy a usar obviamente mi esponjita de Real Technique. Y yo, señores, miren, me voy a poner un pan. Yo voy a estar viendo para acá porque realmente tengo un espejo. Yo me voy a poner un pan porque realmente no quiero como mucho maquillaje encima, sino como... Alguito, no mucho. Bueno, como ustedes pueden ver, realmente me eché un solo pan. Es una cobertura más o menos aceptable. No es que yo quiera algo súper fuerte porque realmente no es la idea o lo que quiero ahora de maquillaje. Pero como pueden ver, sí se neutralizaron un poco las rojeces, se taparon un poquito las pequitas y eso, pero me gusta. Me gusta cómo va quedando. Así que bueno, esto lo vamos a dejar por ese lado y voy a ponerme, señores, el primer de ojos que es este. Este es el Shadow Insurance. Bueno, se lo voy a poner por ahí abajo porque realmente no sé cómo se pronuncia esto. En fin, y también tengo que recordarles, señores, que yo estoy poniendo ahora en la cajita de información, estoy poniendo todos los productos que estoy usando porque antes realmente no lo hacía muy mal de mi parte porque realmente... Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué maquillaje? O sea, ¿qué maquillaje? No, ¿qué labial usas? O cuál es el color del esmate que estás usando y todo eso. Y ahora estoy, bueno, es un tiempo ya, poniendo lo que son todos los productos, toda la información de todos los productos que llevo porque realmente... Porque realmente me lo preguntan mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, en la cajita de información también se los estoy poniendo. Y también les recuerdo, señores, que activen la campanita para que cada vez que haya un video nuevo a ustedes se les notifiquen y puedan venir a ver cada video que se suba. Y por supuesto, también recordarles y a desearles sus manitas arriba. Bueno, vamos a seguir porque de verdad el video no solamente no es de que esto es propósito. Voy a usar esta paleta de Morphe. Esta es la 35WU de M6. Se puede ver. Ahí se ve. A ver. Bueno, ahí se ve. Esta es la 35WU. Esta es una paleta, señores, que me encanta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Miren qué linda es. Voy a empezar, señores, con la brocha también de Morphe, la 504. Y voy a estar usando, voy a hacer obviamente un maquillaje bastante sencillo y me voy a estar poniendo esta sombra, esta tonalidad de aquí. De todas formas, yo se la voy a estar enseñando más de cerca porque obviamente así no se puede ver. Se la voy a estar enseñando más de cerca porque las paletas de Morphe por lo general no traen nombre. Entonces, no le puedo decir es la sombra tal porque realmente no traen nombre. Y esta es una sombrita que es un poquito satinada, no es muy, muy satinada y me gusta usarla como en todo el párpado móvil y un poquito más allá, claro está, como se puede ver, para que me le dé un poco de luz a la mirada y obviamente me la abra muchísimo. Y esta brocha me encanta para eso. Realmente me encanta, me encanta esta brocha para eso. Y para la cuenta de los buceños voy a estar usando este marroncito que es un marrón mate y bueno, la brocha que voy a usar es esta que es la Morphe M441 que es una brocha, señores, que me gusta muchísimo, aunque tengo que decir que es una brocha que a veces siento como que me puyo un poquito, pero me gusta mucho a la hora de hacer la cuenca del ojo. Es simplemente un toquecito, un toquecito que voy a hacerle para hacer la cuenca del ojo y recuerden que cuando nosotros tenemos los párpados, el párpado superior o el párpado fijo que nos cae sobre el párpado móvil, recuerden que es sobre nuestra línea natural y derechito que debemos hacer la línea obviamente para que se nos vea el maquillaje. Y es simplemente un toque, como pueden ver, es simplemente un toque para crear lo que es la cuenca del ojo con el maquillaje. Otro toquecito, sacudimos y volvemos. Bueno, señores, les cuento que una de las cosas por las que he estado ausente, déjenme agarrar otra brocha, una de las cosas o de las razones por las que he estado ausente en el canal es porque me fui de viaje, me fui de viaje para Asturias en mi Instagram que se los voy a dejar el link directo está ahí en la cajita de información para que vayan y me siguen. Posteé algunas fotos de mi viaje de usar esta brocha, a ver, esta brocha no, esta sombra que es una sombra vanilla de toda la vida común y corriente en mi Instagram, señores, está, he ido posteando incluso en el InstaStory fui subiendo algunas fotos o algunas compartiendo algunas historias de mi viaje por allá. La verdad es que fue un viaje muy, muy bonito y Asturias es bello. O sea, hay mucha naturaleza, hay mucho verde. Yo entendía que aquí había mucho verde, pero es que en Asturias es otra cosa, es otra cosa. Obviamente, por el clima, la flora cambia totalmente, hay mucho verde, hay muchísimas flores. Si aquí hay flores, señores, allá hay muchísimo más. Tuve la oportunidad de ir a varias ciudades como Oviedo, Avilé, y obviamente muchísimos pueblitos por allí y la verdad es que me gustó muchísimo. Obviamente también compartir en familia que a mí eso me encanta. Pero la verdad, señores, tengo que decirles que Asturias es bellísimo. Si alguno de ustedes que me siguen es de Asturias, pues me lo dejan en los comentarios. Y bueno, para continuar, señores, ahora me voy a poner el corrector. A mí no me gusta ponerme mucho, mucho corrector porque realmente siento que todavía como que no tengo la práctica y el dominio de ponérmelo muy, muy bien. Entonces no me quiero como crear líneas. Y todo esto, señores, lo voy a sellar con estos polvos. Estos son los RCMA. Estos son. Entonces, obviamente tuve que ponerlos aquí porque es que su packaging original es bastante desastroso a la hora de tú aplicarlos. Entonces, lo puse en este envase y es más fácil para mí. Y lo voy a decirles que yo estoy usando esta brocha. Esta es de Atemir. Esta brocha fue una colaboración que tuvo Real Technique con Sam y Nick Chapman. La verdad es un trío. Yo tengo esta, esta y una esta que está aquí y una más chiquita que la chiquita de Real es porque realmente no nos entendíamos. Pero esta me encanta para ponerlo con los sueltos porque como que te aplica la cantidad justa y necesaria y no te aplica más de ti. Bueno, y ahora voy a seguir, señores, obviamente con mi nuevo paso que gracias a mi amiga Dayana ahora no puedo dejar de hacerlo y es lo de las cejas y yo voy a estar usando la pomada de Anastasia Beverly Hills en el tono y obviamente lo voy a estar haciendo con su brochita que es la número 12 de Anastasia Beverly Hills así que lo voy a hacer y vuelvo. Bueno, vamos a proceder. Yo continúo. Déjame ver qué me falta. Ah, me falta la máscara de pestañas, señores. Y últimamente estoy usando esta como vieron en el haul del video pasado, el video pasado, sí. esta máscara, esta es de Maybelline, esta es la False Push-Up Angel. Como ustedes pueden ver, vean la diferencia. Esto es una capa y obviamente el otro ojo sin nada. La verdad es que sí, te ayuda un poco y me gusta cómo separar las pestañas y eso es gracias a la forma que tiene este cepillo. Déjenme ver si se los puedo mostrar. Déjenme acercar la cámara. Miren la forma que tiene el cepillo, que no es un cepillo como el corriente, lo que estamos acostumbrados, sino que es como un estilo peine y esto es lo que hace y esto es lo que ayuda a separar las pestañas bastante, bastante. Y bueno, ya me manché ahí, pero ya eso me lo quito ahora. Y para las pestañas inferiores, obviamente estoy usando esta que es la Bottom Lash de Clinique porque me gusta cómo me abre la mirada, cómo me deja separadita las pestañas y con este cepillito, señores, la verdad es que se puede llegar bastante lejos sin ensuciarse como acabo de hacer. Y bueno, ya para continuar o casi estamos terminando, me voy a poner como colorete me voy a poner el California de Benefit, obviamente apropiado y súper adecuado para esta temporada de verano y me encanta. Tengo que decirles, no sé si lo saben, en Sephora sacaron las mini tallas de esto. Ustedes han visto como en la caja o al lado de la caja tienen muchas mini tallas pues yo no sé por qué yo tenía la sensación que esto lo iban a sacar en mini tallas pero cuando yo fui a verlo realmente no estaba y en Asturias casualmente lo vi en un Cefa del corte inglés vi que tienen en California en mini tallas y me parece también sabes que a mí me parece que las mini tallas son bastante bastante buenas porque pruebas el producto no te gastas lo que realmente cuesta en el tamaño grande y ves si te gusta o si no te gusta a mí realmente me encanta como ustedes pueden ver lo que te da es una cierta tonalidad ahí peach y me encanta bueno ya para finalizar señores obviamente no puede faltar el iluminador porque ahora en estos días yo estoy con eso yo sé que tengo eso allí pero voy a dejar que se me seque para después quitármelo y obviamente señores yo andaba atrás de este iluminador en primer lugar les voy a mostrar el Dandelion este es el Dandelion Twintor de Benefit es un iluminador bello y sobre ese voy a estar usando este que es de Make a Revolution déjenme abrirlo que también era un iluminador que yo andaba atrás de él este es el Shimmer Brick Shimmer Brick Radiance pero no tiene nombre ok no le veo nombre pero es este y miren que lindo es este iluminador en primer lugar voy a estar usando esta brochita que me vino en la cajita de Ipsic voy a estar usando con esto para ponerme el Twinkle que es el de Benefit como ya dije y me lo voy a estar poniendo obviamente donde va miren que que iluminación ok miren que iluminación tan natural da y me encanta vamos a ver un poquito y en segundo lugar señores vamos a estar poniéndonos este me lo voy a poner con la misma brochita me lo voy a poner con otra pero me lo voy a poner con la misma brochita y lo que voy a hacer es aquí dar toquecitos no tengo un lío con la cámara entre la cámara el espejo y todo y a potenciar un poco miren que que potenciar le da esto a la iluminación y me encanta me gusta me encanta este maquillaje y bueno déjame ver y para terminar obviamente señores ahorita yo me voy a poner un labial todavía no he decidido cual pero para terminar con este maquillaje obviamente hay que ponerse su este es el Photo Finish Primer de Smashbox hay MAC hay de MAC hay de hay de MAC yo tengo otro que es de Freedom que también me gusta muchísimo señores miren para culminar el maquillaje y para que el maquillaje quede como súper pulido o sea es que desde que yo descubrí esto es que es que es otra cosa uno tiene su maquillaje y te dice que bonito pero cuando te pones esto aparte que ahora para el verano es bonición porque te refresca mucho y te refresca el maquillaje y te lo mantiene en su puesto es que es como un pulido que le da al maquillaje entero así que vamos a ponerlo y bueno ya hemos vuelto porque la señorita cámara decidió apagarse entonces digo apagarse no recalentarse había que apagarlo ¿verdad? porque si no ya para terminar el maquillaje me voy a iluminar la mirada del rostro y me lo voy a poner con este colorcito que tiene aquí este iluminador que es como un melocotón entonces va bastante acorde con el maquillaje que llevo y con esta brocha que es la E36 de Morphe me la voy a aplicar que es una brocha bastante pequeña que me gusta muchísimo porque llega a esos pequeños lugares sin afectar el resto del maquillaje y obviamente me encanta para la iluminación se ve la diferencia de como abre más la mirada como ilumina más la mirada y este que no tiene nada pues se nota totalmente señores y señores para los labios como hace un poco de calor y los tengo un poco un poco resecos me voy a poner este Juicy Shaker que es de Lancome de hecho creo que es el 50% de mis videos es esto lo que tengo este es el Wonder Melo el 352 y bueno hasta aquí el video de hoy espero haberme puesto un poco al día con ustedes como les comenté de que estaba fuera o sea estaba perdida el canal porque primero me fui de viaje después tenía realmente tenía muchas cosas asuntos personales y familiares que resolver y bueno realmente tenía muy muy poco tiempo y hasta que no resolver esas cosas realmente no tenía concentración para sentarme aquí y grabar o para preparar los videos porque porque no y nada ya estamos de vuelta vamos obviamente voy a empezar ahora mismo a grabar todos los videos que tengo pendientes y obviamente el canal vuelve a través a la carga con los tres videos semanales como de costumbre y también mi canal de vlogs que en el vlog de vlog que en ese ese sí he ido subiendo uno que otro video porque aprovechando que hemos estado de viaje que hemos estado compartiendo con la familia he estado grabando obviamente muchísimos más de aquel lado así que también se los dejo en la cajita de información y también como siempre les voy a dejar en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao